Y a continuación vamos a tomar asiento porque queremos bienvenir a una persona igual muy querida y parte, ¿cierto?, de este medio de comunicación. Julio Gaete, encargado de comunicaciones y programación de la Corporación Cultural, ¿cierto?, de la Universidad de Concepción. ¿Cómo estás, Julio? Es un placer tenerte aquí en el matinal. Creo que no habíamos tenido el gusto de tenerte aquí en la mañana, pero sí, bueno, en otras ocasiones y en otros programas. ¿Cómo estás, Constanza? Sí, buenos días. Muy buenos días. Saludamos aquí de las oficinas del Teatro UDEC. Ya estamos trabajando hace un par de meses de manera presencial. Y, bueno, contento de poder contarles a ustedes todo lo que estamos haciendo desde el teatro, desde que volvimos a trabajar acá presencialmente en la Casa Cultural, ¿no es cierto?, de la Universidad, que es el Teatro Universidad de Concepción, con todos los panoramas que estamos desarrollando hoy día con una nutrida agenda. Así que, contento aquí para contarte todo lo que tú quieras saber. Sí, mira, primero siempre se hace súper necesario el entender y reconocer cómo lograron llegar a este punto de la presencialidad, cómo se prepararon para esto, qué tal la emoción de todos los artistas y de todo el equipo que conforma la Corcube, de poder, gracias a Dios, ya abrir las puertas. Sí, la verdad es que, tal como nos pilló la pandemia, de sorpresa a todos, también tuvimos que volver abruptamente a la presencialidad, con toda esta evolución repentina que tuvo, positiva evolución, digo, de la pandemia y con el plan Paso a Paso ya pudimos de a poco retornar con grupos de cámara, con la orquesta, haciendo algunas cositas también en el teatro y ya con todo estamos trabajando junto a los grandes maestros de la Orquesta Sinfónica, realizando ya las producciones de varios conciertos, ya vamos en el sexto concierto desde que volvimos y bueno, con una sorpresa que yo creo que es lo que te interesa saber hoy día. Por supuesto. Este es el concierto que estamos preparando, concierto de series, The Best Concert Series, que reúne las grandes series que todos quizás retomamos o vimos en pandemia, entonces son grandes momentos que vamos a poder vivir aquí en este concierto, así que estás cordialmente invitada para que... De todas maneras, que me sumo. Te arranques mañana, mañana sábado, a las 18 horas, en vivo, junto a nuestros maestros de la Orquesta Sinfónica, rememorar aquellos momentos que vimos en pandemia, como te decía, de las tremendas series de producción mundial, algunos también clásicos, por cierto, y las que están también recién estrenándose, este concierto, que fue una de las grandes apuestas que hicimos de manera online durante el primer semestre de este año, con coro de entrada, fue uno de los pocos conciertos que hicimos con coro de ticket y nos fue increíble, se agotaron las entradas de manera online, así que estamos ya también a punto de agotarse también. Quedan todavía algunos tickets para que quienes no se han enterado puedan acercarse a las boleterías del Teatro Universidad de Concepción y también las puedes comprar de manera online. Y hoy día, bueno, gracias al avance, como te decía, del plan Paso a Paso, con mejores condiciones sanitarias, con un mejor aforo también, que hace seis meses atrás, este espectáculo sinfónico va mañana a las 18 horas en vivo desde el escenario del Teatro UDECA. Así que están todos y todos invitados a este gran concierto que está muy, muy entretenido. Yo he estado mirando los ensayos, estábamos viendo las imágenes ahí que tú estás mostrando en pantalla. Tenemos, bueno, grandes series como Harry Potter, Mandalorian, House of Cards, Vikingos, también por ahí una suite de Pixar para los más chicos, un resumen como de las grandes películas de Pixar. Así que va a estar muy entretenido, es un concierto para toda la familia. van a poder vivir aquellos momentos que atesoraron ahí en pandemia, con todas estas series que todo el mundo vio y que pudo disfrutar en familia. Así que... Imagínate la posibilidad de poder disfrutar de música que es de nuestras series favoritas, que por ejemplo en pandemia fueron antídotos, quizás para los encierros, para la depresión que muchas personas podían tener con respecto a esto de no poder hacer una vida normal. Y hoy día poder disfrutar y revivir, ¿cierto?, las emociones de estos trabajos, ¿verdad?, mundialmente conocidos al alero de estos artistas que sin duda tienen la oportunidad de estar, ¿cierto?, en este escenario, gracias a Dios, y en esta presencialidad que escucha que se extrañaba, Julio. Sí, mira, nosotros generalmente en todos los conciertos a la salida hacemos notitas de prensa con nuestro equipo de comunicaciones y le consultamos a la gente ¿qué tal la experiencia de volver al teatro? Claro. Hay gente que ya ha venido a todos y hay gente que suprime el concierto y salen emocionados porque eran como lo que estaban esperando de volver a la antecomedia a la normalidad y poder disfrutar de un espectáculo en vivo, la música que se siente en el teatro es realmente especial. Los músicos también están muy emocionados de este concierto porque además es un concierto alegre, es un concierto que está orientado a la familia y es un espectáculo que se va a disfrutar de principio a fin porque están, yo diría, todas las series que uno ha visto, las que espera y como la que tú estás mostrando en este minuto que es Mandalorian, que es una de las últimas series que ya se ha llenado y que, bueno, llega la fanaticada de este segmento de los fanáticos de la serie de todos los temas. No, y lo otro que te iba a comentar que, bueno, uno de los tantos conciertos que hemos tenido la oportunidad de emocionarnos a través del foro de la Universidad de Concepción son los conciertos de película, ¿verdad? Y tantos, ¿verdad? Que yo creo que es un imperdible para tantas familias que van y disfrutan y esto es lo mismo. A mí me gustaría saber también cómo es la preparación, la preparación que implica un espectáculo de esta magnitud. Sí, bueno, es una preparación que lleva varios meses porque primero tenemos que definir cuáles son las series que vamos a abordar, de tantas que hay, hacer una selección, hay un equipo grande que trabaja acá, que lo componen los músicos, parte del equipo de comunicaciones, de producción, ¿verdad? y luego hay que conseguirse la música, tener las partituras de esta serie, se hacen arreglos, los músicos de la orquesta, hay varios compositores dentro del equipo de músicos, por lo tanto, se comienzan a hacer los arreglos, es una preparación muy, muy detallada. Luego de esto, tenemos que entregar las partituras a todos los músicos para que ensayen sus partes de manera individual y después vienen los ensayos parciales, cada fila de la orquesta empieza a ensayar sus partes y bueno, luego se hace, durante la semana previa al concierto, se hace este ensayo general con el director, que en este caso es un chelista de la Orquesta Sinfónica, que es el director en este concierto, Raúl Muñez, Raúl Muñez, un gran músico de la orquesta, él está a cargo de esta dirección y le ha dado su sello y su impronta a este concierto, entonces, como te contaba, tiene un proceso, tiene un proceso importante, luego de eso tenemos que elegir las imágenes, las imágenes más icónicas, por cierto, de cada serie porque son aproximadamente tres o cuatro minutos en cada hora musical y hay que elegir las imágenes claves que nosotros nos vamos a hacer y ese proceso debe ser para nada fácil, ¿no? Pero es muy entretenido, fíjate, es muy entretenido para los que nos toca ir seleccionando imágenes, es súper entretenido porque los que somos medio ñoños y que hemos visto la serie vamos escogiendo con pinza esos momentos que no deben faltar, así que está pensado con mucho cariño este concierto para todos los que van a venir y sabemos quiénes son los que vienen, que son los fanáticos, ¿verdad? Y por supuesto, como te decía, un concierto para toda la familia porque tiene de todos los tipos de series, para todos los gustos y también hay alguna saga de algunas películas que también como Harry Potter, por ejemplo, que no es serie pero sí es una saga de películas que también hemos querido graficar en este gran concepto. Quiero por favor presentar un mensaje y un saludo del director como tú dices Raúl Muñoz para que la gente lo conozca y escuche esta invitación, ¿te parece? Yo lo saqué el ensayo para que no se quede un spoiler. Excelente. Vamos entonces con este saludo y esta invitación del director entonces Raúl Muñoz. Muy bien. Hola, soy Raúl Muñoz, soy chilista pero esta vez estoy en cargo de la dirección de este concierto de series. Va a ser entretenidísimo mantenerlo de música de Mandalorian, de Stranger Sin, de la Casa de Papel entre otros. Así que los invito va a estar muy bonito y venga con mucho entusiasmo. Y les quiero regalar un spoiler. Los invito aquí a ver el ensayo. Creo que es mi favorita. ¿Cuál es tu favorita, Julio? La Casa de Papel. Él me tiene absolutamente enamorada de esa serie. A mí es Mandalorian. ¿Verdad? Y bueno, yo de la House of Cara hay varias. Hay muchas. Sí. Es impresionante esta posibilidad, creo yo, de poder acercar a la familia, a la música, ¿verdad? Y el trabajo de tantas series que sin duda han sido, como te comento, como terapia para muchas personas que han estado en pandemia. Yo también quería aprovechar de comentarte sobre otras actividades que vamos a tener también para disfrutar. En el caso también, por ejemplo, de Freddy Varela que se presenta en este concierto de cámara. También, como está él, hace creo que un par de meses, no hablamos con él en la entrevista, que nos cuentes también cómo es que va a ser también todo este proceso para que la gente también se pueda sumar hoy día, incluso a las 18 horas, ¿no? Sin duda, tenemos un tremendo privilegio como tú lo mencionas de tener al concertino de la Orquesta Sinfónica que hoy día triunfa en el Teatro Colón de Buenos Aires. Él es también el concertino de la Orquesta Estable del Teatro Colón de Buenos Aires. Por lo tanto, para nosotros es un privilegio tenerlo hoy día acá. Particularmente hoy, hoy día, a las 18 horas, él tiene un concierto de cámara de grandes compositores europeos como Mendelssohn, Bach, Tchaikovsky, Bartók. Este concierto es hoy día a las 18 horas en el Teatro, también con venta de ticket y está con todas las cuerdas de la Orquesta Sinfónica y también acompañado de piano por Berito Torre, nuestra gran pianista, es hoy día. Así que, para los que hoy día no tienen un panorama y no sabían qué hacer hoy día viernes por la tarde, bueno, salen de la pega y se vienen al teatro. Excelente. Pueden comprar las entradas aquí en la boletería, ya a partir de las 11 de la mañana está abierto hasta las 18 horas y van a poder disfrutar de este gran concierto clásico junto al gran conciertino de la Orquesta Sinfónica, Freddy Varela, quien está hoy día con nosotros y que también va a participar en el concierto de series. Así que, tenemos doble de con Freddy. Como todos se fusionan, ¿cierto? Y todos los artistas están en el servicio de todos los espectáculos que entrega la Corcudec. Y Freddy, está acá, está en Buenos Aires, está viviendo, digamos, o volvió a nuestro país ya para quedarse. Freddy tiene temporadas que toca en el Teatro Colón de Buenos Aires y hoy día está acá en una temporada con la Orquesta Sinfónica. Así que, hay que aprovechar lo que está acá. Le hemos sacado el cubo. Le hemos sacado el cubo. Me imagino. Ya está preparando otro concierto también para adelante. Así que, contentísimo, Freddy, un tremendo artista. Es un lujo tenerlo hoy día en el Teatro Uniciano. Me imagino, me imagino, Julio, y que para también la Corcudec tener la posibilidad de que tantos músicos que nacen también un poco al alero y que llevan años también al servicio de la Corcudec puedan hoy día ser reconocidos a nivel internacional. Yo creo que eso también es como un lujo y habla también de la corporación, ¿no? Sin duda, hay tremendos, tremendos músicos que están, además, haciendo clases a grandes artistas. Son los músicos que hacen clases a la mayoría de los músicos de la región y del país. La Orquesta Sinfónica está compuesta por maestros de todo el país, también del extranjero. Tenemos tres músicos que son cubanos, peruanos también, que componen la Orquesta Sinfónica, por lo tanto, es un grupo muy rico, muy entretenido, está muy afiatada la Orquesta Sinfónica y lo van a poder disfrutar en el concierto que ya les mencionaba, que es el concierto de serie, porque tiene todos los estilos musicales que se funcionan en este concierto y ahí uno va dándose cuenta de la expertise de cada uno de estos músicos que ha puesto todas sus ganas en este retorno, porque este va a ser uno del concierto más grande que va a tener la orquesta en el retorno, tú sabes que por el aforo no se pueden tener tantos músicos sobre el escenario, pero gracias al paso a paso, al plan paso a paso, vamos a tener casi toda la orquesta sobre el escenario en un minuto, va a estar toda la orquesta en diferentes momentos, pero va a haber un momento en que va a estar casi la orquesta completa sobre el escenario del Teatro de la Universidad de Concepción y va a sonar increíble, como te decía, hay de todo, música clásica, jazz, músico agular en este concierto de serie, hay efectos especiales, una tremenda pantalla LED para ir disfrutando también de aquellas escenas memorables de las series. espectacular, siempre es importante hablar de la contingencia, de lo importante que es también el cuidado, el autocuidado y todo lo necesario para poder disfrutar de este tipo de conciertos, vamos todos preparados con nuestras mascarillas, con la distancia pertinente, siempre también es bueno hablar sobre eso, la preocupación que también tenemos como teatro. acá, bueno, como todos los recintos que están orientados a los espectáculos, hay dispositivos con alcohol gel, se toma la temperatura, deben mostrar su base de movilidad al ingresar, y están todas las medidas señalizadas en el acceso del teatro, tenemos facilitadores para acomodar a las personas, hay un cierto protocolo que se debe cumplir al momento de ingreso, en la pausa de conciertos y también para salir, así que van a estar muy muy bien acompañados por nuestras facilitadoras en el teatro y todas las medidas sanitarias en acorde como lo plantea la laica, así que vengan con toda tranquilidad, lo van a pasar muy bien en este espectáculo, ya sea en el de hoy, en el que la idea de Freddy Varela como concertino en este concierto cámara y también en el de mañana, en ambos quedan algunos tickets todavía disponibles, así que pueden acercarse al teatro todavía con estancia. Muy bien, y también recordar que tenemos lunes cinematográficos, para todos los amantes del cine, de las buenas producciones también chilenas, a disfrutar también de Tamara. Bueno, está muy informada, sí. Por supuesto. Nosotros tuvimos la suerte de tener un convenio con varias plataformas digitales nacionales como Honda Media y la Cineteca Nacional, el Consejo Nacional de la Visión también, quienes son plataformas gratuitas que permiten a todos los chilenos poder disfrutar de estas producciones nacionales y bueno, durante todos los lunes desde que inició la pandemia, nosotros hemos estado ofreciendo una película o documental o alguna realización de realizadores chilenos que han estado triunfando en Chile, en extranjero, películas muy conocidas y también películas que no son tan no son tan marqueteadas pero son películas maravillosas que tienen la posibilidad de disfrutar el alumno cinematográfico de Corcudec y bueno, ya también prontito apenas mejore un poco también el aforo vamos a poder volver con los alumnos cinematográficos presenciales en el teatro que se interrumpió ya saben por la pandemia Así es, así que el sinfín de actividades es cierto que tenemos la oportunidad de disfrutar y de vivir constantemente por esta importantísima también organización de la Corcudec nosotros agradecerte por estar con nosotros hoy día ojalá vengan más seguido esta también es tu casa así que siempre es importante poder escucharlos poder saber en todos los procesos tan importantes que están a nivel cultural la Corporación Cultural de la Universidad de Concepción Sí, a ti también te esperamos acá en el teatro te recordamos que siempre nos venían a hacer las notas acá en el ensayo ¿te acuerdas? Vamos a tener que volver ¿volvemos? ¿te verías en tu vida? Sí, claro Ya se puede ya está permitido entonces volvemos Se puede, se puede así que les esperamos a todas y a todos acá en el Teatro de la Universidad de Concepción Excelente que tengas un hermoso fin de semana muchas gracias por estar aquí A ustedes también que estén muy bien Igualmente y nosotros con nuestro entonces Julio nos vamos a ir a una breve post comercial nuevamente porque ya tenemos que volver con más panoramas con más cosas entretenidas en este especial de Día Vienes Panoramas ¿cierto? aquí en el Matinal siempre juntos vamos y volvemos ¡Suscríbete al canal!